Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar una figurita de Lego y se trata precisamente de una figurita Lego de una anti heroína de DC Comics y bueno, en esta ocasión es esta figura la cual no la compré pero me la compré. pero anteriormente era de mi hermana y la compró mi hermana y me la regaló hace ya casi una semana y ahora está a mis manos y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para la figura de Harley Quinn de DC Comics versión Lego. Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije anteriormente, esta es Harley Quinn, como todos sabemos Harley Quinn es una villana y anti heroína del universo DC Comics y bueno, si vamos acá a Wikipedia, bueno, como todos sabemos como sabemos su nombre de nacimiento es Harleen Franz Quinzel no solamente es conocida como Harley Quinn, también es conocida como Princesa Payasa del Crimen y el Caos, Cupido del Crimen, Jessica Seaborn, Holly Holiday y Gigi Harleen como sabemos, su antigua residencia fue en Ciudad Gótica, o sea Gotham City, donde se desarrolla normalmente Batman y en Coney Island, bueno, su antigua pareja fue precisamente el Guasón, o sea el Joker y después su segunda pareja es Poison Ivy, o sea Giedra Venenosa la información profesional dice así ella es, no solamente es anti heroína y supervillana, también es una psiquiátrica y una sicaria de hecho, entrena con diferentes armas, tales como masos, bates, pasteles, explosivos, entre otros tiene conocimientos profesionales de psiquiatría y CI nivel genio como sabemos hace gimnasia, fuerza, flexibilidad y además agilidad sobrehumana y además tiene inmunidad a la mayoría de enfermedades y toxinas como todos sabemos, bueno, su antiguo aliado fue precisamente el Joker después surgieron otros aliados como Poison Ivy, o sea Giedra Venenosa, Catwoman, o sea Catubela Black Canary, o sea Canario Negro, Power Girl, Bad y Lou y su antiguo enemigo es Batman y además tiene conexiones por ejemplo con las aves de presa la sociedad secreta supervillano, seis secretos, el escuadrón suicida la liga de la justicia y las sirenas de Gotham City bueno, como sabemos, hoy en día es interpretada por la actriz neozelandesa no, actriz es, por la actriz Margot Robbie en realidad no es neozelandesa, es australiana y también anteriormente fue interpretado por Mia Sara y Cassidy Alexa precisamente y bueno bueno, esos son algunos datos que le puedo dar de... esos son algunos datos que les puedo dar de Harley Quinn y bueno bueno, y acá pueden ver a esta figura bueno, como pueden ver que es similar al diseño de... al diseño tanto del cómics como de las versiones animadas bueno, podemos ver que acá está su... acá está su... su bate bueno, podemos ver que en su bate tiene una leyenda que dice podemos ver que ahí tiene una leyenda que dice goodnights precisamente bueno, y podemos ver que tiene decorado en rojo y azul y bueno vamos a retirarla un momento de su base y acá pueden verla podemos ver que tiene articulación por ejemplo en sus brazos como ustedes pueden apreciar bueno, la cabeza tiene una articulación súper limitada como ustedes pueden apreciar y además, bueno las manos las manos también tienen articulación bueno, y además podemos ver que las piernas también tienen eh... eh... movimiento como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, acá podemos ver que... eh... podemos ver que su pelo es rubio y las puntas de sus coletas son de color... eh... la derecha roja y la izquierda azul y... y sus moños son azul y rojo bueno, podemos ver que tiene la cara pintada de color blanco con... eh... con detalle... bueno su maquillaje tiene detalles en rojo y azul precisamente eh... eh... bueno podemos ver que su chaqueta de color azul y rojo y bueno, ahí podemos ver que... eh... en el centro de su polera dice una leyenda que no se alcanza a leer completamente bueno, podemos ver que sus... eh... bueno sus pantalones tienen este... tienen... eh... detallado un cinturón de color negro con incrustaciones en dorado eh... podemos ver que sus... eh... podemos ver que son pantalones cortos precisamente y podemos ver que sus medias panties bueno, son... eh... están también detalladas al igual que sus botas eh... podemos ver que... eh... la medias panties tienen... eh... detalles de... perdón, se me cayó la figura ¿dónde quedó? ah... podemos ver que las medias panties tienen... eh... detalles de como si estuviera rota y bueno, y acá podemos ver que dice... acá atrás dice una leyenda que dice... eh... property of... eh... joker propiedad del guasón bueno, recordemos que su antiguo aliado y su antigua pareja y la antigua pareja de Harley Quinn es el joker, o sea, el guasón y bueno... eh... bueno, muy, muy bonita esta figura y bueno, ahora vamos a volver a incorporarla en su... eh... en su base eh... vamos a volver a ponerle su... eh... su... su bate y bueno, finalmente para recomendarla eh... se la recomiendo a todos los fanáticos como... como yo de DC Comics y a los de Marvel también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier personaje... eh... ficticio como superhéroes, entre otros eh... también se los recomiendo 100% y bueno... además les quiero decir que... bueno... les vuelvo a reiterar que esta figura yo no la compré sino que me la regaló mi hermana eh... hace poco... hace pocos días atrás eh... porque antes estaba en manos de ella y ahora está en manos mías y bueno... y además... eh... y además... eh... a raíz de esta figura tal vez podría comprar más figuras de... eh... en versión Lego de... eh... de DC Comics o de Marvel algún día y bueno... y con esto... eh... doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar... suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao